Lincar Servan La lucha en el suelo El balón que va a llegar a Dumitrescu Miu Muy bien al corte Roach Adrian Ilia En la lucha con Enfacio Y la falta que ha indicado el señor Urs Mayer La seriedad tanto de Borblum como de Roach Puede ser fundamental en el día de hoy Para parar al este agua de Bucarest Sobre todo en los primeros minutos Claudio López El balón a Ilia Y el gol Primer gol, gol del Valencia Fantástico el remate de Adrian Ilia Pero no menos fantástico el centro de Claudio López En carril al partido el conjunto de Claudio Ranieri El centro de Claudio López El testarazo de Adrian Ilia Sensacional Nada ha podido hacer Tene Minuto 11 El Valencia que se adelanta El centro de Claudio López Y el remate Imparable De Adrian Ilia Ahora todo el peso La presión para los hombres del Esteagua Rosu El balón que puede llegar a Militaru Militaru centra El balón ha cortado Borblum Regentan Velo de Ditz Apoyándose en Miu El balón para Dumitrescu Militaru Tres cuartos de ataque ya del Esteagua de Bucarés El lanzamiento Fuera Saque de esquina El lanzamiento de Militaru Casi sorprende Asalti Cañizares Lanzamiento potente Seco Del volante diesto del Esteagua de Bucarés Militaru Roach Ya ha conseguido Solventar el peligro Moviendo la repetición Del gol de Adrian Ilia Va a sacar el córner El balón que ha salido Directamente el lanzamiento Del Acatus Por lo tanto saque de portería para el Valencia Cañizares Ha colocado el espérico En el lugar correcto Ya con la pierna diestra Schwarz Nilla Gaisca Mendieta Liu le ha robado el balón Para Lincar Rosu Servan El balón que lo tiene Lincar El balón muy adelantado Que bien se ha ido Tumitrescu El balón Que ha cortado Roach Gaisca Mendieta Que no se complica la asistencia Saque de banda A favor del Esteagua de Bucarés Servan Otro lado del esférico Servan Se revuelve Sobre sus propios pasos Ha sido Dumitrescu Dobla Miu El balón que va a llegar a las manos de Santi Cañizares El balón a Claudio López Cuidado que puede venir el segundo del Valencia Claudio López intenta tirar con efecto Buscar sorprender a Tene El portero que no tuvo ninguna dificultad en hacerse con el esférico Lincar Bacio Miu Rosu Atrás a la posición de Servan Este a Lincar Sale a recibir otra vez Lincar El balón que va a llegar Sin problemas Sin complicaciones Ahora hacia la posición de Angulo Subiendo el esférico Con tranquilidad Buscando la mejor opción Parece que la encuentre Claudio López Se quiera al suelo Bacio Saque de banda Va a ser Angulo Finalmente Que le haga el saque Efectúa el saque de banda Busca el desmarque de Gascamendieta El balón que pega en Velodedic Saque de esquina El gol de los hombres de Claudio Ranieri Sigue con el mismo sistema El jugador italiano Que tan buena Prestación Y le ha estado dando Tanto a final de temporada Como en este comienzo Saca el córner de puños Tene El lanzamiento Muy desviado De Claudio López El sistema de tres defensores Volklund, Roch y Dukic Los laterales Son Angulo y Carboni En el centro del campo Mendieta, Swartz y Milla Y adelante una pareja letal Adrian Ilie Y Claudio López Vero de Dic Viendo la orientación a Miu La presión constante Del centro del campo del Valencia Linkar Servan Scalacatus Entra por posición de banda derecha El balón Cuidado Penalti Penalti Minuto 18 Penalti Y tarjeta amarilla Vamos a ver a Swartz La segunda roja Se complica el partido Para el Valencia La entrada de Militaro En el área La entrada de Swartz Y Pulsmeyer Que ha expulsado A Swartz Por doble amonestación En el minuto 18 Penalti Y con un hombre menos A partir de ahora El Valencia Veamos otra vez la jugada Entra Militaro En ese momento En ese momento se cruza Dukic por medio Y la verdad es que las imágenes No son nada claras Pero lo claro Es que Swartz Se tiene que marchar Del terreno De juego expulsado Y que ha pitado El señor Upsmeyer Penalti a favor Del Estiago De Bucarest Vamos a ver Quien es el hombre Que va a lanzar El penalti La pena máxima A favor del Estiago Ha parado Santi Cañizares El tiro El tiro de Servan La ha parado Abajo Santi Cañizares Golpeó Servan Santi Cañizares Voló abajo Metió la mano Sacó el esférico Servan En la carrerilla Que fantástico La parada De Santi Cañizares Que se está especializando En la pena máxima El sábado pasado Le paró Otro penal A Dañalmiña Y hoy Esta pena máxima Parada A Servan Fantástica la intervención De Santi Cañizares Bucarest La falta Que indica Urschmeyer De Claudio López Pedimos disculpas Momentos determinados Por la ubicación De los jugadores Del Estiago De Bucarest La posición Un poquito lejana Y luego sobre todo Que los números De las camisetas No ayudan para nada Yukic Carboni Militaru Militaru La primera temporada De Santi Cañizares En el Valencia Cruz de fútbol Procedente del Real Madrid Sustituyendo a un mito Del fútbol nacional Andoni Tubizarreta Angulo Linkar Regentam Servan Zona de creación En horizontal Cambiando el juego Hacia la posición De Baciu Acaba a recibir Dumitrescu Golón para Miu Intentaba doblarle Compañero Caezca Mendieta Al final ha forzado Saque de banda A favor del conjunto Che A favor del conjunto Valencianista Borcrum La lucha de Adrián Ilie Conservan Al final indican La falta Sobre Tumitrescu El incubador Del Sevilla Trasco que se ha apoyado En Miu Balón para Servan Entrada abajo Bien de Milla Robando el esférico Se apoyaba en angulo Milla Mendieta El balón largo Buscando a Claudio López Ha cortado Acortado Baciu Entra Carboni Banda izquierda El balón a Adrián Ilie Gol Gol del Valencia Minuto 24 Sensacional La jugada Del conjunto español La penetración Por banda izquierda De Carboni El pase Por los hombres De Claudio Ranieri Fíjense Carboni Centro medido Adrián Ilie Matador Consiguiendo el segundo Tanto La tarjeta amarilla Para Tumitrescu Minuto 25 Y el esférico Que lo sigue teniendo En su poder El conjunto valencianista Borklum Ha robado el centro Del campo Del este agua De Bucarés Que bien ha recuperado Borklum La posición defensiva Ha impedido El manejo Del contragolpe De los hombres Que dirigen Mijael Estoichita Y ha permitido Colocarse Al Valencia Que está en inferioridad Numérica Pero no así En el marcador Que va ganando 0 a 2 Al este agua Baciu Apoyándose De Miju Tanto Estuvo rápido El íncar El 20 Del este agua Pero si hubiera Estado seco El terreno De juego Otra cosa Hubiera pasado En ese contragolpe De Gascamendieta Las lluvias Desde luego Lo han puesto Muy muy pesado Y a la segunda parte Va a ser Casi difícil Fíjense Todavía Suelta agua Parte es encharcado En otras Con barro Pero eso no está Impidiendo Que el Valencia Esté haciendo Una auténtica Proeza Casi sentenciar La eliminatoria De esta primera ronda De la Copa de la UEFA Partido de ida Con esta victoria Por ahora En el estadio Este agua 0 a 2 Ante el este agua De Bucarés Velo de Ditch Miu Apoyándose en Bacio Linkar Mendieta ha robado Sale Regental Desde atrás Finalmente Stukic Ante la presión De Militaru Stukic Que sale con el balón Controlado Claudio López Carboni Ha robado El este agua De Bucarés Lakatus El balón Al Incar Es de Miu Buscando El desmarque De Rosu Y a falta De Luis Milla A falta Abajo De Luis Milla Sobre Rosu Preparados para el lanzamiento Domitrescu Y Marcius Lakatus El balón que va a llegar Vamos a ver Gol Llegó al centro del área Al Incar Controló con el pecho A la media vuelta Batió a Santi Cañizares Minuto 28 El gol El gol Del Incar A corta distancia Celeste Agua Buscando el fuera de juego El conjunto Valencianista Al ataque Que se había sumado Velodedich No llegó Velodedich Si Linkar Que la paró con el pecho Y de media vuelta Batía Sin que nada Pudiera hacer Santiago Cañizares En la repetición Se ha podido ver Cómo se intentaba El fuera de juego Pero falló la cobertura Cuidado el contragolpe De Servan Sigue Servan Continúa Servan Se va a marchar Dentro del área Servan Se intenta escolar Fuera Lo que no puede hacer El Valencia Es dejarle tomar ánimos Al Estagua de Bucarest Una afición Muy caliente Animando sin cesar A sus colores A sus jugadores Y estos Con el gol Del Incar En el minuto 28 Han visto Cómo se abría Una puerta A la esperanza A la remontada Por lo menos Del encuentro Linkar La patada De Dukic Tierra de nadie La controlada Con el pecho Pelo de Dic Regentam Batiu Voy a desenmigo El lateral izquierdo La presión de Angulo Pelo de Dic El gol De Dic En largo Con clase Calidad Te buscaba Rosu Miu La lucha de Ilie Conservan El señor Urschmeyer Ha considerado falta Del primero Del jugador Valencianista La lucha de Dic La lucha de Dic La lucha de Dic